¡Champions! Una vez más, una vez más, aquí otro día en la ciudad del Puyo Una ciudad que pertenece a la provincia de Pastaza Que sorprendentemente es la provincia más grande del Ecuador Con un 85% de naturaleza conservada Eso es un dato muy interesante para las personas que se quieran conectar con la Pure Nature La razón por la que estamos aquí mis queridos, amables y pacientes Champions Es porque ya era hora, ya era hora que un youtuber ecuatoriano se pueda concentrar en el oriente Y pueda explotar esta parte tan linda de mi Ecuador Y muchos de ustedes se deben estar preguntando ¿Qué hacer? ¿Qué visitar? ¿Capaz solo selva? ¿Capaz de solo ciudad? Pues ja 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 Son una infinidad de cosas que realmente creo que vale muchísimo la pena que ustedes visiten Y compartan esa conexión con la vida misma Así que el día de hoy muchachos vamos a ir a 3 o 4 lugares que ustedes pueden visitar dentro de la provincia de Pastaza Porque no vale concentrarse solamente en una ciudad Esto es tan diverso que ya van a ver Ya van a ver El primer lugar muchachos está aproximadamente a 1 hora y 20 desde el Puyo Que se llama Maya G y se escribe Maya y G Y venimos de acá porque es algo súper loco Me dijeron que eran unas cavernas con cascada a 70 metros de profundidad Así que el buen poncho no me va a ayudar en esta ocasión Yaguar va a ser nuestro guía junto con Angelito Esta pintura es como tu pasaporte para salir y proteger lo tuyo Lo que acabaron de ver es que inhalaron tabaco Se lo puede también tomar Pero por lo general hablan de que aquí nosotros tenemos un tercer ojo Para las culturas desde el conocimiento espiritual Wow, realmente esto pica, pica bastante Incluso te hace llorar, o sea te hace lagrimar bastante Por eso esto es para fortalecer el espíritu, para endurecer Porque vamos a ir a un lugar desconocido Wow, la experiencia es como gratificante Incluso hasta siento que puedo respirar mejor Puedo respirar mejor, exacto Y esto normalmente se lo hace todos los días O solamente para salir Para salir o a dormir Damián, bienvenido a Caber la Maya Te hago esta entrega de esta lanza Que significa el arma chua Y la anaconda es poder reparte No sé si se alcanza a escuchar Pero la cigarra es un sonido súper fuerte Y Angelito aquí nos explicaba Que aquí tú en la selva no te puedes morir de hambre Todo puedes encontrar La verdad me emociona muchísimo Porque es la primera vez que estoy en la selva Aquí muchachos es la caída de 70 metros No es perceptible la situación O sea, no me imagino que de esta cascada Que relativamente es pequeña Se pueda bajar 70 metros No me imaginaba que en Ecuador existan esta clase de experiencias Hijo de madre Ya viéndolo desde aquí Ya lo piensas dos veces Para que tengas una idea 70 metros equivale a 20, 25 piso Ay, qué loco Hijo de madre Ya me arrepentí No sé si se llega a apreciar Pero ni siquiera se ve el final Yaño, lo que queremos Es que tengas experiencias étnicas Y en la Amazonía Sontreza Pero teniendo difíciles de experiencia Y ahorita no sé si sea una buena idea Decir que quiero ir al baño Porque ya me marcha atrás, ¿no? Ahí afuera, ya Ay, pero bueno Chum, ya vino Muchachos Qué loco, tú caballos No sé en realidad muchachos Cuántas personas Tienen el privilegio De venir hasta acá O sea, esta es una caverna Que en mi vida pensé conocer Si apagamos las luces Literalmente no se ve nada Qué loco Qué loco Wow Oh, barra, barra, barra Estar en la oscuridad absoluta Te da otra perspectiva de la vida Yo pensaba que Que esto era cortito Pero son caminos largos, largos, largos Creo que para las personas Que sufren de claustrofobia No sé si será tan conveniente Pero Incluso aquí se siente un poquito menos De oxígeno que lo normal Qué loco muchachos O sea, este es del vientre De la caverna De la cueva Estamos debajo de rocas Ni rocas, o sea Esto es increíble Yo me pongo a pensar Qué pasaría si cualquiera De los que estamos acá Se nos apagara la luz Es más No puse en negro la cámara Literalmente estamos A oscura Un buen espeleólogo Siempre tiene que andar preparado Nosotros siempre llevamos Lo que es un pedestal Que si se nos daña Nuestra batería Nuestra linterna Con el eco de la luz Que provoca Al chispear Y si conocemos la ruta Se nos hace fácil Para poder evacuar Y nuevamente salir Qué loco El buen jaguar Dice que tenemos que Dar una ofrenda Una vecina de un árbol Que es Que suena como combustible Como todo lo que baja Ahora tiene que subir Realmente esto está difícil Ahora ya entiendo Todo lo que sube Pero Hijo Quien ha de haber sido La persona Que vino por primera vez Vamos a ir Que locura Hijo Se siente una sensación Súper interesante Porque después de estar En la oscuridad Tanto tiempo Ver esto es Súper satisfactorio Noco Me siento otro yo No pensé Que esto iba a vivir En la amazonía Es increíble Que entramos Por una cascada Y salimos Por otro hueco Wow Y yo Sigo pensando ¿Cuál ha de haber sido El primer suquito Que vino Y subió Todo esto La segunda cosa Muchachos Que ustedes No se pueden ir Sin hacer Dentro de la provincia De Pastaza Es algo súper único Tradicional Que solamente se ve En National Geographic Pero si vives En el Ecuador Pues tienes la ventaja De irte en canoa Por el río Pero nada Que con motor Ni nada A pulso Y ustedes tienen Dos formas de hacerlo La primera es Dentro de la ciudad Pasa el río Pero es un recorrido Muy corto Y la segunda Que es la que yo recomiendo Pues ustedes simplemente Se van Fuera de la ciudad Hacia las comunidades indígenas Y ahí solamente solicitan El bote Punto No es difícil encontrar Tampoco es difícil preguntar Porque todo el mundo Te ayuda Ustedes muchachos Eso solamente por la cantidad De tres dólares Se pueden subir al bote E ir por media hora Por toda la selva Ni siquiera voy a comentar Algo al respecto Porque espero que no critiques eso Como ustedes pueden ver No es muy ancha La canoa O sea Tranquilamente Entra una persona aquí Otra persona atrás 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 Y atrás Esto es súper interesante Porque O sea Solamente Nos dejamos llevar Por el río Pero Lo importante Es que tú no te concentres Y te caes O no Simplemente Es admirar Toda la naturaleza Que te rodea Por si acaso No solamente es Del hecho De ver La naturaleza Es De repente Toparte con Caimanes Así que hay que Estar atento Mijo Empieza a apreciar la vida Si ya estás En una de estas circunstancias Por esa razón Es que tú Esta experiencia La tienes que hacer Sí o sí Aquí Aquí Se siente una paz Una tranquilidad Increíble Ni siquiera estoy forzando Mi voz para hablar Pero wow Aquí sí se siente La esencia pura Del oriente Y es súper interesante Cómo este Champion Es del que dirige Y en la parte de atrás Hay otro también Que controla O sea Aquí tú no tienes Peligro de De volcamiento Que creo que eso es Lo que le debe preocupar A la mayoría de personas Qué loco No sé si esto Está hecho a mano O realmente La Pachamama Los trajo así Pero para el tercer lugar Muchachos Que ustedes sí o sí Tienen que conocer Dentro de la provincia De Pastaza Son dos miradores En especial Que insistieron Mucho en Instagram Que tienen algo especial Algo único Algo como para que te digan Tú eres un Champion Y ahí tienes que ir Y el primer mirador Es el de Indie Churis ¿Qué significará Indie Churis? No tengo idea Wow no pues aquí sé Qué diferencia Chuta Qué loco Ver el nacimiento Del río Pastaza Y toda la selva ecuatoriana Qué bonito Que es mi país Caramba No sé si ustedes Alcanzan a ver Pero se aprecia Toda la cordillera andina Es el primer mirador En verdad Que te hace ver Todo el Ecuador En su esencia Incluso después De haberte tomado Unas cuantas pictures Justo al filo De la montaña Pues también te puedes quedar En tu amaquita Apreciando la vista Porque no solamente Es de ver y ya Si no ahí te relajas Aprecias Porque si estamos sudando El segundo mirador Muchachos Es Miramer Es una parte Que se ha vuelto Muy popular Dentro de la provincia De Pastaza Es casi similar Que la anterior Pero esto no es Del atractivo Tú tienes que bajar Unos cuantos metros Para ver este nido Uy no Mucha gente Ya se ha tomado Unas buenas pictures Aquí Con poncho Sin poncho Enamorados No enamorados Vaciles No vaciles Mozas Mozos Pero la idea De una foto Aquí Con todo el río Pastaza Es una locura Ustedes de aquí Tienen chance De tomarse La picture Con ese nido Que está súper chévere O los columpios De aquí En el caso Que ustedes quieran Tener una experiencia Similar A la de baños Como en la casa Del árbol Pero para hacer Esta una atracción Turística Dentro de la provincia De Pastaza Vale la pena Y obviamente Nosotros lo vamos a hacer Porque esta creo Que es una de las cosas Que ustedes sí o sí Tienen que hacer En la vida Solamente Cachen El nivel De foto Que nos vamos A tomar Acá Yo, yo, yo Perdónenme Pero termino Enamorado De la Amazonía Ecuatoriana Caramba Para ser Primera vez Que yo visito Todos estos lugares Me parecen increíbles Obviamente Faltaron Muchísimos más Quizás me vaya Pero volveré Muchachos Porque en realidad No tengo que describirles Como para que ustedes Vean lo hermoso Que es del Ecuador En tal caso Mis queridos champions Si ustedes quieren Conocer más lugares Acerca de la provincia De Pastaza Que esta provincia Les puede ofrecer Porque es la más grande Del Ecuador Les voy a dejar Un link en la descripción Donde encontré Todos los lugares Que yo visité Y si ustedes Quieren hacer lo mismo Pues ahí me etiquetan En las historias De Instagram Así que con este Mirador del río Pastaza Podemos terminar el video Y decir Viva Ecuador Viva la Amazonía Viva la provincia De Pastaza Viva el Puyo Si quieren que visite Otra ciudad Pues escriben en los comentarios Y yo Así que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Esta vez En la Amazonía Ecuatoriana